¿Qué te pudo hacer? Tengo unos motivos que no puedo explicar ahora, mi amigo. ¿Y por qué no puedo explicar los motivos? ¿Eh? ¿Quiénes? ¿Quiénes te querían matar? No se puede mencionar nombre ahora. ¿Y por qué no se te entregaste ahora? Tengo que entregarlo porque lo mejor se ha salido así. El llamado que tú me haces al público, ¿qué te espera en los coches motivos? No, que tomen cartas en el asunto y que no se vayan en los coches chiquitos, que se envasen a los grandes que están metidos en él. Yo no estoy diciendo que soy inocente, es yo el delito que yo he hecho, pero no lo he hecho porque quizás lo que quieran. Quizás lo que no son en su delito. Varias cosas, pero no se lo van a terminar. El nombre es tuyo, el nombre es tuyo. El Dorisán Enrique. ¿Qué le hagan eso?